¿Por qué no me amas? Entrando en discusión nuestras pieles Que me mires a los ojos y me digas lo que duele Alteras tus sentidos cuando te enojas conmigo me gritas ¿Por qué no me amas? Si te amo Pero no crees ¿Por qué te crees, mi amor? Bebé, ¿qué pasa con el sentimiento? ¿Por qué tu corazón se hizo violento? Si quieres tenerme pa' lastimarme Entonces tu amor nunca fue cierto Bebé, ¿qué pasa con el sentimiento? ¿Por qué tu corazón se hizo violento? Si quieres tenerme pa' lastimarme Entonces tu amor nunca fue cierto ¿Por qué no me amas? ¿Por qué no me amas? Si yo te di mi mejor en madrugada Dentro de mi cama y afuera me extraña que digas que ahora daño yo te haga Sé que mi mente siempre ha sido malvada y a veces te engaña pero si te amo aunque la violencia me gane Y tenga que estar tarde pa' ver si me amas No, no pidas perdón Yo soy el cabrón Yo soy el cabrón que te hizo lo que ahora te mato Algo en ti quebró pero no es con intención De hacerte daño Sabes tú mi amor es más grande que el sol Pero si tú no Pero si tú no ¿Por qué no me amas? ¿Por qué no me amas? ¿Por qué no me amas? Yo sé que me extrañas ¿Por qué no me amas? Porque tu corazón se hizo violento Si quieres tenerme pa' lastimarme Entonces tu amor nunca fue cierto Veré qué pasa con el sentimiento Porque tu corazón se hizo violento Si quieres tenerme pa' lastimarme Entonces tu amor nunca fue Siento perder mi tiempo con un man así Que solo busca adherirme Tengo tanto por hacer Y ahora me toca reír a mí Y es que, bebé, ¿qué hago con lo que yo siento? Fuimos malos, creo que no era mi momento Estar al lado tuyo, pasé tantos malos tiempos Peleas, amenazas, lágrimas, ya no recuerdo ¿Quién de los dos fue el más malo? Tal vez yo, tal vez tú, tal vez los dos nos matamos Pero claro, ya no estamos, ya no somos ni seremos Dos extraños que se quedaron en el pasado Pero, bebé, ¿qué pasa con el sentimiento? Porque tu corazón se hizo violento Si quieres tenerme pa' lastimarme Entonces tu amor nunca fue cierto Bebé, bebé, ¿qué pasa con el sentimiento? Porque tu corazón se hizo violento Si quieres tenerme pa' lastimarme Entonces tu amor nunca fue Siento perder mi tiempo con un man así Que solo buscaba herirme Tengo tanto por hacer Y ahora me toca reír a mí Y ahora me toca reírme Gracias.